Ya esta semana le vamos a hacer un llamado a la fuerza viva del pueblo para tirarnos a la calle, si hay que quemar goma, si hay que prender bomba, si hay que quemar la plaza artesanal se va a hacer. Entréguenselo, que le vamos a quemar la plaza y lo vamos a quemar ustedes también. ¡Corta, coño!